Un hombre robó una computadora de un automóvil y es que el vehículo se encontraba estacionado en la calle de Asia de la Colonia y de la Alcaldía de Coyoacán. El momento quedó justamente grabado y aquí se lo presentamos. ¿Y se está escondiendo? Ya le quitó creo que la batería. Y se está escondiendo. Dile que lo estamos grabando. No, corre, lo estamos grabando. Y ya se va a meter al carro. Joder, lo va a llevar, lo va a llevar. Yo creo que se va a llevar el carro o algo. Pero corre porque ya... Aquí está, aquí está, estás pasando por... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Víctor, aquí. Ese, 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 ya se va a llevar el carro, no sé. El de atrás, el de atrás, el que está en el árbol. El chaleco negro. El chaleco, está todo sudado y ya le quitó algo al carro. Y se bajó. Así me lo tomó. Bueno, pues así, con total cinismo y a plena luz del día, se cometen robos aquí en la capital del país.